Es un gusto que nos acompañen en una emisión más de Noticias LPG. Soy Astridábalos desde la sala de redacción de la prensa gráfica y estas son las noticias más importantes de este miércoles. El presidente de El Salvador, Salvador Sánchez Serén, validó el aumento del 2% del Fondo para el Desarrollo Económico y Social de los Municipios, conocido como FODES. El incremento del presupuesto, que era del 8% y será del 10% a partir del año 2020, fue aprobado por la Asamblea Legislativa con 67 votos de los diputados del FMLN, ARENA y PCN. La decisión de validar el aumento ya había sido adelantada por el secretario de Comunicaciones de la Presidencia, Roberto Lorenzana. El funcionario dijo que estaba seguro que el presidente Serén aprobaría el FODES y que iba en línea con lo prometido durante la campaña política recién pasada. Varios sectores del país advirtieron sobre las inconveniencias del incremento aprobado el 21 de marzo, incluyendo la embajadora de Estados Unidos en El Salvador, Gineis, el Banco Interamericano de Desarrollo, la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social y el presidente electo, Nayib Bukele. La Policía Nacional Civil capturó la madrugada de este miércoles a dos acusados de participar en la masacre de la familia del preparador físico del sonsonate Omar Pimentel. Los capturados son Leónidas Abel Cardona Ancheta, de 25 años, y Víctor Manuel Lue, áreas de 26. El primero está acusado de trasladar las herramientas utilizadas para enterrar a las víctimas y el otro está siendo señalado de desmembrar los cuerpos. Los cadáveres de los cinco familiares del preparador físico fueron encontrados el pasado 7 de febrero en la finca Los Reyes de Nahuizalco, donde ocurrieron las capturas. Por este quíntuple homicidio ya guardan prisión seis personas, entre ellas Ronald Isaías Aguilar Valencia, alias Chufle o Tramposo, a quien se le considera como el autor intelectual de los asesinatos. La Fiscalía General de la República pidió al Juzgado Octavo de Paz de San Salvador que emita una nueva orden de captura contra el expresidente de la República, Mauricio Funes, por su puesta evasión fiscal durante el año 2014. Funes está siendo procesado por los casos Corruptila, Saqueo Público, Divulgación de Ross y la Presa El Chaparral. Dos de estas acusaciones fueron giradas a la Interpol con difusión roja, pero fueron rechazadas. Si el tribunal acepta esta nueva orden, sería la quinta que acumula. El pasado 21 de marzo, los 15 magistrados que conforman la Corte Plena de la Corte Suprema de Justicia votaron a favor de solicitar la extradición del expresidente Funes. La selección de fútbol de El Salvador se impuso durante un partido amistoso la noche del martes 2-0 ante Perú en Washington, D.C. Gracias a un autogol de Miguel Trauco y un disparo de Oscar Serén, esta sería la cuarta victoria consecutiva del azul. Además de la secuencia de victorias, El Salvador suma dos partidos seguidos sin recibir gol y apenas ha recibido dos goles en sus últimos seis juegos. Los buenos resultados de la selecta han generado buenas expectativas ante la afición salvadoreña de cara a la Copa Oro 2019. Es todo por el momento. Muchísimas gracias por habernos acompañado en una entrega más de Noticias LPG. Los espero mañana.